Todo una sorpresa, en realidad, ya que era charla sobre ciencia y que yo hablara de lo que a mí me pareciera. Entonces dije, bueno, voy a hablar sobre la música y el teatro, ya que tantos años haciendo música y haciendo teatro, vamos a hablar de esto. Ahora el tema fue cómo lo asimilamos con la ciencia, ¿no? Fue todo un drama. Para no meternos, por supuesto, en un tema científico mismo, porque es aburrido y bueno, porque yo tampoco soy científico, es clarísimo. El desafío de la charla corta, ¿no? Uy, Dios, sabés que tengo algo que ganar, ¿no? Soy el último. Entonces nadie me va a golpear la puerta, o sea, yo le voy a estirar todo lo que más pueda. Sí, eso fue como un gran desafío, 15 minutos, y yo me conozco, yo sé que empiezo a hablar después, y viste que a uno le va viniendo a la cabeza miles de cosas, y lo voy a decir, o sea, todo lo que se me venga lo voy a decir. Y bueno, vamos a hablar sobre la música y sobre el teatro, y se va a llamar Música-Teatro, ¿por qué no gusta que nos mientan? Es un título que empezó, es Prejelburg, empezó una de las conferencias TED en Buenos Aires, empezó diciendo eso. Y cuando me llamó Guillermo Cerdeña, ¿cómo le vas a poner a las conferencias? Y se me vino eso a la cabeza, o sea, a chocho de la vida, ¿no? Pero ahora, de ahí para abajo, ¿cómo explico? Música y teatro con ciencia. Y cómo nos gusta que nos mientan. Entonces todo un desafío, y espero que la gente entienda, la gente que se entretenga también, va a ver de todo, todo lo que se pueda ir dando, se va a dar. Y esa mentira, ¿de qué se trata? De las interpretaciones, de que a veces como un actor, ¿no? Tiene que hacer parecer una cosa cuando en realidad es una persona, y lo que está haciendo es actuando. Bueno, capaz que sí, va a venir por ahí, por supuesto va a venir por ahí. El actor, como objetivo principal, es engañarte, ¿no? Ahora me venía riendo, en realidad estaba en el médico esperando la entrevista, y una señora mirando la televisión, se horrorizó por lo que pasaban en la televisión, ¿no? Y fue como mirar a la señora y decir, señora, es la comedia, tranquilo. O sea, un hombre, le pega a una mujer. Se lo estaba creyendo. Se lo estaba creyendo. Y me parece que ahí viene la mentira. Y el actor si sabe mentir, ahí está la ciencia. Y ahí está la ciencia, está el conductivismo y la conducta de las personas, que la mayor parte de las ciencias, increíblemente, son las que estudian el comportamiento de las personas. Así que tenemos todo que ganar ahí. O sea que, bueno, es real lo que dicen entonces, que en todo hay algo de ciencia. Y sí, yo creo que sí. En todo hay algo de ciencia. Lo que pasa es que muchas veces los artistas no nos metemos en realidad a hablar de ciencia, porque siempre uno se imagina algo aburrido en eso de la ciencia. Pero siempre, siempre hay algo de ciencia. Y está bueno cuando lincamos el diente de por qué el teatro es ciencia, viste, no podemos entender, y por qué la música es ciencia. Bueno, la música es más explicable en realidad, por el tema físico, ¿no? La física y ese tipo de cosas, pero también... Según determinados factores son los sonidos y demás. Sí, y cómo influye también en el comportamiento, ¿no? Cómo influye en el comportamiento de las personas como ciencia a través de la historia de la humanidad. Increíble, increíble. Yo no soy ningún estudioso, ni nada que se parezca, pero cuando uno empieza a investigar, y uno le dice una cosa, o recibe un bolazo de alguien, y yo decís, ¿por qué dijo eso? Y yo tenía otro concepto. Entonces empieza a investigar y empieza a atar cabos. Y eso es como lo más maravilloso que nos pasa, ¿no? Y cómo el comportamiento de todos nosotros se basa en realidad en la ciencia, así sea en la música, en la vibración, o en el teatro, en el comportamiento. Nosotros vivimos escenas teatrales continuamente, o sea, esto que estamos viviendo es una escena teatral. Y la ciencia está en eso, en cómo yo influyo en vos y vos influís en mí con estos nervios que me da la cámara y el escenario. Y es científico, eso es vibración, sin lugar a dudas.